El INAI instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar a conocer versión pública de los 15 contratos que suscribió por servicios de conectividad a Internet del programa México Conectado. En respuesta a un particular que solicitó esa información, la dependencia entregó los extractos de una foja por cada contrato. Y conforme el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado a la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora, en el que manifestó que solicitó los contratos íntegros. En alegatos, el sujeto obligado indicó que había entregado únicamente los extractos, porque los contratos están reservados por el secreto fiduciario, con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Transparencia. Jimena Puente puntualizó que la naturaleza jurídica de la Secretaría de Comunicaciones es la de una secretaría de Estado con funciones de derecho público y atribuciones para formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, las comunicaciones, telecomunicaciones y radiodifusión, de acuerdo a las necesidades del país. Por tanto, enfatizó, la dependencia no puede invocarlo concerniente al secreto fiduciario, pues no es una sociedad nacional de crédito ni es el fiduciario en el fideicomiso relacionado al caso. El acceso a los contratos requeridos permite a los ciudadanos vigilar y evaluar el mandato constitucional que se cumpla y, a su vez, tal vigilancia permite garantizar que el proyecto México Conectado cumpla con los objetivos por los cuales fue creado, es decir, disminuir la brecha digital en nuestro país, evitando profundizar en las desigualdades sociales, ya que con ello se espera que un mayor número de mexicanos y mexicanos cuente con el servicio de Internet de banda ancha, lo que conducirá a un ejercicio más pleno de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, la salud, la educación, entre otros. Además, la comisionada presidenta destacó que el acceso a Internet es un derecho humano que garantice el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la información y a la educación. Por lo anterior a propuesta de la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora, el Pleno del INAI modificó la respuesta y ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregar la documentación en los términos referidos.